¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días con todos. Vamos a ver qué pasa con los amigos de Aries, Tauro, Gémenes y Cáncer. Un poquito tarde, sí, desgraciadamente. Es que tengo que hacer varias cositas de temprano. No programo bien mis horas. De verdad, he tomado desayuno hace poco nada más. Y volando tengo que volver a salir. Ahora sí, ya está. Ahora, veamos qué pasa con los amigos de Aries en este momento. No se desesperen, Aries. Sale la carta de la armonía. En modo sencillo. Tratando de limpiar todo lo malo, botando toda la energía negativa, la oración temprano, su baño de florecimiento. De alguna forma haciendo un cambio. Te recomiendo un cambio de muebles, no de comprarlos, sino de moverlos. La sala de acá, para allá, de allá, para acá. La cuestión es que los dormitorios también, como que la cama la muevas de un lado para otro. O sea, que es todo. Porque a veces uno mueve los muebles y un tonelón de cosas allá abajo. Chapitas, como en mi caso, juguetes y todo eso. Entonces, aquí, la casa de la armonía. La casa de la armonía y, sobre todo, grandes cambios. ¿Qué color predomina? El celeste, el lila, el turquesa. Colores espirituales de sanidad y de curación. Un día bastante celestial, martes 13, martes 13, con el planeta Marte encima, enfocándonos, te puedo decir que de antemano vas a recibir un mensaje. Ahí está sonando mi teléfono. Lo que sí te digo es que pasada las mediodía, sí, más o menos mediodía, tienes algún tipo de llamada o importante reunión donde se habla mucho de tu destino o algún suceso importante. Dicen, utiliza tu tercer ojo para que puedas ir tranquilamente, sin equivocarte. Utiliza tu intuición, Aries, de elemento fuego. Vamos con Tauro. La carta de la política. La carta de la política siempre marca claramente a una persona que se te está acercando. Hoy día quiere hablar contigo, ya se te acercó de repente, a temprano, o de repente te va a llamar más tarde. La cuestión es cuando sale esta carta, señala que es una persona de dos caras que no debes aceptar. Es una persona que sinceramente te busca para hacerte una maldad, ya sea física o brujerilmente. ¿Qué quiere de ti? Estancarte. La carta estancarte, la carta de postergación, que estés fregado, que estés enfermo, que estés viendo fantasmas donde no los hay, y quiere quitarte, ¿qué? La plenitud, que es todo lo hermoso de Tauro, tanto hombre como mujer. Mira, tus enemigos están acá y Tauro está acá. Una carta más para Tauro, en plena lucha. No va a ser un día fácil, tienes altercados. Si estás en lo laboral, ten cuidado con ciertos compañeros con los que ya has tenido un roce, que por ahí puede haber algún cruce nuevamente y puedan salir perdiendo ambos. Cuidado porque los superiores están mirándolos. Vamos con Gémenes. Gémenes, dos personas, mira bien, dos personas aquí. Las dos salamandras marcan a dos personas mirando muy astutamente hacia ti. Mira las caras de la gente. O acá hay una muy grande que señala a alguien que tiene una necesidad de saber de ti, de estarse informando, de quererte ver mal. Mira las cartas. Estás bajando un cerro en una sola patita. Eso habla de que esta persona quiere verte. Esto es de salud. Quiere verte mal, quiere verte afligida, quiere verte cargada. Y es algo que están atacando directamente a ti. La oscuridad alrededor no es un día bueno, tanto ni para el primer, ni segundo, ni tercer decanato. Pues esta puerta, cuando puede abrirse, no te va a llevar a un camino bueno, sino a un camino de perdición o de errores. Así que hoy día no me saques dinero o cambia de agencia. Si vas a hacer alguna transacción, hazla por internet, pero ten cuidado con la gente que te rodea. Vamos con cáncer. Dos puertas, dos caminos, dos amores, dos trabajos. Vamos a ver. Parecidas más dos empleos y puertas que se te abren, cáncer. Pensar en un cambio de país, de dirigir tu vida por otro lado, de buscar una solución a todo lo que estás haciendo en este momento. Un viaje, acá salen dos personas, también puede ser importante para ti, pero tú decides porque tienes acá una puerta de salvavidas y el sol. No toda la vida va a estar ahí. Ese camino, esa puerta, esa esperanza, ese cambio, no va a estar ahí toda la vida. O sea, alguien piensa en ti, alguien espera por cáncer, alguien quiere arreglar las cosas, o de repente estás esperando una respuesta que todavía va a demorar. Así que, gente, no se olviden, por favor, al final el que decide tu destino, para bien o para mal, eres tú. Yo solamente te aviso de lo que viene hoy día. Martes 13 y los perros están ladrando. Es un día donde la aspereza, donde la gente va a estar media quisquillosa. Hoy día, contrólense, bajen los humores y quédense calladitos. Ahora sí, 996288415 para una cita privada con Amatista. Chao.